No me quisieron atender, me dieron una receta, pero no hay medicamentos. Yo tomo para la presión porque soy hipertensa. Aparte que los doctores, pues de muy mala gana recetan a uno, no quieren trabajar, no quieren hacer nada, lo tienen ahí toda la mañana. A mí me dicen a una hora, yo estoy ahí antes de ellos. Maltrato, sí, maltrato, que se enojan. Y como la señorita le dije, a mí no me informaron que tenía que traer un SIDI, me costó 20 pesos, entonces ya me está costando la radiografía. Yo no tengo dinero como para decir, ay, aquí tengo el dinero para los pasajes. A veces no vengo por cuestión de pasajes.